¿Qué es la Cátedra de la Cátedra? Generar equidad y profundizar en inclusión son los dos retos educativos a los que le apuesta la Cátedra José Félix Patiño. Evidentemente una tendencia es la internacionalización. Otras tendencias muy fuertes que ha marcado Juan Carlos son la tendencia de la ciudadanía que participa en el proceso de división 2034 del CESU. Según el investigador, desde los centros de educación superior se debe empezar a reconocer espacios académicos, culturales, científicos, entre otros, para todos los seres humanos sin importar de dónde provienen o a qué estrato social pertenece. A señalar ciertos elementos claves para la transformación de la educación superior como la equidad en relación con la diversidad, la calidad en relación con la pertinencia de la educación superior, la necesidad de mayor, de mayor, de mayor participación. Esas son tendencias que en este momento también hay en otros países y él lo señala como unas tendencias aquí. La universidad debe seguir promoviendo sus programas de extensión y proyección para beneficio de las personas que no tienen acceso a los pregrados que ofertan estas instituciones como la Universidad Nacional. Con la cámara de Andrés Almeida informó para Agencia de Noticias Juan David Martínez Pérez.